¿Qué es el Ingeniero Moisés Vilela Portal? Es el Ingeniero Moisés Vilela Portal Especialista en Biotecnologías Reproductivas del PROMEG Nacional. En esta oportunidad nos encontramos en el Distrito de Sucre, provincia de Selendín, para iniciar los trabajos en transferencia de embriones e inseminación artificial, articulando con la Municipalidad Distrital de Sucre. Esperemos que al cabo del primer año ya podamos obtener las primeras crías de transferencia de embriones, de inseminación artificial, ya que es una muy buena ventaja que tenemos acá en la Municipalidad, ya que cuentan con un fundo y con disponibilidad de ganado. Asimismo, también hemos invitado a las asociaciones y ganaderos aficionados que deseen trabajar con nosotros para el mejoramiento genético de su ganado. Asimismo, dentro del marco del convenio específico que hemos firmado ya con la Municipalidad, se establece el componente de fortalecimiento de capacidades, en el cual haremos la formación de inseminadores en ganado bovino y fortalecimiento de capacidades en mejoramiento genético para lograr una mejor producción acá en el ganado bovino del Distrito de Sucre. Ante todos ustedes, muy buenas tardes. Nos encontramos en el Fundo del Común del Distrito de Sucre, provincia de Serendín. Soy Arturo Alba Rojas, el alcalde distrital del distrito ya mencionado. Sucesivamente nosotros estamos firmando estos grandes convenios y realmente con esa gran raza genética que eso nos va a dar esperanza. Nosotros como autoridades buscamos generar la calidad de vida a nuestros hermanos ganaderos y realmente eso felicitar a este gran proyecto de PROMEC MIA porque realmente eso nos va a dar a nosotros esa gran esperanza como vuelvo a repetir a nuestros hermanos ganaderos de nuestra región Cajamarca. Muchísimas gracias.